Hace apenas unos días que no te veo Y no imaginas cuánta falta me haces Pero sabes, con el simple hecho de pensar en ti Te siento tan cerca Cada vez que me levanto pienso en ti Cuando a veces estoy solo pienso en ti Cuando veo una sonrisa en alguien solo pienso en ti Cuando veo caer la lluvia pienso en ti Cuando el viento me acaricia pienso en ti Cada vez que cae la noche y veo la luna pienso en ti La soledad no existe en un solo momento Porque me acompañas en mi pensamiento Y si me falta tu calor Pienso en ti Me llenas de caricias nuevas Y siento hasta tu aliento cerca La noche se ilumina con tu risa, con tu luz Pienso en ti Pienso en ti La soledad no existe en un solo momento Porque me acompañas en ti Porque me acompañas en mi pensamiento Porque me acompañas en mi pensamiento Y si me falta tu calor Pienso en ti Me llenas de caricias nuevas Y siento hasta tu aliento cerca Pienso en ti La noche se ilumina con tu risa, con tu luz Pienso en ti Si necesito darte un beso Pienso en ti Que me hagas realidad mi sueño Pienso en ti No importa la distancia que exista entre tú y yo Pienso en ti 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 No importa que no estés conmigo amor Solo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti No hay distancia entre los dos Si pienso en ti Pienso en ti Pienso... Pienso en ti Pienso en ti Que no estés conmigo o solo pienso en ti